Oye, papá. Vamos para Puchinki. ¿Para dónde quieres ir? Viejo, yo no sé. Yo soy nuevo aquí. Yo no me sé lo mapa. Oye, 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 novato. Quédate conmigo y vamos a ganar. Ok. ¿Ves? Sí. No fue fácil, pero lo pude matar. Ey, viejo. Yo veo uno allá. No, no, no. Eso está muy lejos. ¡Viejo, ayúdame! ¡Ah! ¡Me están tirando! ¿Qué es lo que están buscando esta vaina? ¡Viejo, aló! ¡Viejo, ayúdame! ¡Ah! ¡Me están tirando! ¡Viejo, aló! ¡Oh, rayos! Loco. ¿Qué? ¿Y tú crees que el pana no va a salvar? Viejo, la zona viene ahí. Yo no creo que él venga. O sea, que vamos a morir. Tal vez, pero... Pero vamos a morir como hermano, viejo. ¡Viejo! ¿Qué te sucede? Que... Es solo nada gay. Like... Yo todavía no creo eso, hermano. Jajaja. ¡Jajaja!